Es que soy muy, muy mala recordando cosas, la verdad Es cuestión de ir conectando recuerdos Lo intentaré La verdad es que llevo una boltereta con mi bicicleta Y caí de espalda Caí de espalda Sí, es que, tú sabes, allá como se dice Acá se dice policía acostado O sea, como esos bultitos que hay en la calle Para bajar la velocidad ¿Sí sabes qué? La montaña No, montaña no Lo que haces tú Sí, sí, allá se dice montaña No Bueno, eso Entonces yo iba con la bicicleta así Y no lo vi Entonces ese en vez de ir recto Fue un Y una boltereta Y me caí así Qué dramático caída ¿Qué sentiste, viste, con sol en ese momento? Toma en tus brazos, me voy a morir Y me voy a morir ¿Qué אותו? K